Fue un reencuentro mágico en donde se dieron tiempo para volver a hacer la escena más recordada de la vecindad. ¡Profesor Girafales! ¡Doya Florina! ¡Qué milagro que viene por acá, profesor Girafales! Vine a traerle este humilde obsequio. ¡Ay, qué hermoso! Es que usted me ve con buenos ojos. ¿No gusta pasar a tomar un cafecito, una casita de café? No será mucha molestia. ¡Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café! No será mucha molestia. ¡Ay, mi nena! Pase usted. Después de usted. Me conmovió que tuviera flores para mí. ¿Cómo no? Te voy a dejar la pintura aquí, pero... Déjame todo lo que quieras. ¿Cómo has estado ahora? Cuéntame tú a mí. Pues mira, de regular para abajo. Apenas llego a regular y otra. Pues contento de esta vida. Contento de haber hecho lo que hicimos. Lo que hicimos... Creo que nadie. Pues estás igual, muchachos. ¿Cómo voy a estar igual, Rubén? Bueno, cuando llegaste al programa, parabas de tráfico. Eso sí es cierto. Pues, Roberto, un día te oí en Brasil, dijiste, Rubén Aguirre me echaba a los perros. ¿Cómo no te los iba a echar, mamacita? No. Parabas el tráfico. Yo le dije que todos... Parabas en todos. Todos, pues claro. Que me dice, es cierto que la cortejaba, jaba fulanito de tal... El que fuera hombre, pues tenía que babear por esa muchacha. Ay, qué lindo. Llegaste, llegaste al programa y cambió todas las citas. Ahora dirige. Era el momento de dejarlos solos. Se fueron a dar un paseo por el malecón, fueron a un bar junto a sus familias y se dieron tiempo para brindar. Por volverte a ver, mi Rubén. Por el gusto de estar contigo. Hoy, luego de casi 25 años, Primer Plano vuelve a juntar a la pareja más querida de la televisión. Esos que se conformaban con una tacita de café, con un ramo de flores o con solo mirarse. Eso que hoy llaman cursi, en otros años, era verdadero amor. Enamorándonos, hasta los tuétanos, fuimos queriéndonos. Hay una gran pasión, que habla a los pedidos. Sin más escrupulos, nos llaman cámbidos. Hay inspiración. ¿Cuál fanático, pero romántico, le importa un trámano, el que dirán? Si somos cursi, esposa nuestra, y nunca de nadie más. Somos cursi, y lo aceptamos, y que nos dejen en paz. ¡Gracias!